Música Sé que sé que mi nivel es cuece si me ves llegar Sé que duele cuando yo destaco sobre los demás Se les cae la babas y zar se pone a rapear Ya no está tu mamá ni ni deja ya de llorar Amor, tu cloro y zarbol Estamos subiendo el nivel ¿Quién llegará más alto? ¿Quién tiene nuestra rapidez? Que alguna tiempo exacto Alguno tiene que perder No hay trampas ni cartón, aquí lo hacemos, hardcore Puedes rapear aunque no igualas mi ni del men Despacito para que me entiendas bien Si acelero rápido me pongo a ciencia Yo ya demostré que no me para ni Eminem Amor, tu cloro y zarbol Estamos subiendo el nivel ¿Quién llegará más alto? ¿Quién tiene nuestra rapidez? Que alguna tiempo exacto Alguno tiene que perder No hay trampas ni cartón, aquí lo hacemos, hardcore Si te provoco solo con mi voz es porque nunca lo podrás hacer ¿Quién llegará hasta donde he llegado yo? Nunca podrás superar mi nivel Yo que me dejo la piel, desde pequeño me mantengo fiel Hora tras horas pasaron los años porque ya llevo más de diez Han vuelto cloro y zarbol Estamos subiendo el nivel ¿Quién llegará más alto? ¿Quién tiene nuestra rapidez? Que alguna tiempo exacto Alguno tiene que perder No hay trampas ni cartón, aquí lo hacemos, hardcore Manejo mi flow en la base, mi estilo y mi clase lo estudian en ciencia Soy como un dios en el tempo del rap, hasta Cristo me pide clemencia Voy a 180 para manejar este beat como yo Necesitas licencia, poner este rap y quitar esos vídeos de mierda que están en tendencias Han vuelto cloro y zarbol Estamos subiendo el nivel ¿Quién llegará más alto? ¿Quién tiene nuestra rapidez? Que alguna tiempo exacto Alguno tiene que perder No hay trampas ni cartón, aquí lo hacemos, hardcore Siente como sube la velocidad, mira mi poder, tengo la habilidad Para ti no queda cavidad, te lo digo de verdad, no tengo debilidad Si domino mi nivel a mí nadie me ve, mi dinamita me limita lo que hacer Si todo lo que tengo lo debo merecer, que tanta música va a enloquecerme Han vuelto cloro y zarbol Estamos subiendo el nivel ¿Quién llegará más alto? ¿Quién tiene nuestra rapidez? Que alguna tiempo exacto Alguno tiene que perder No hay trampas ni cartón, aquí lo hacemos, hardcore Con cada letra que te canto yo lo bordo, intentan imitarme pero solo toca en fondo K-R-O-N-N-O Si no entiendes lo que digo significa que estás sordo No sé por qué plagia, si yo te rapeo pensarás que te hago magia Pero te equivocas, trata de pararme, yo soy un bazooka Yo solo me paro cuando impacto con tu tropa Cuarto, crono y zarbol Estamos subiendo el nivel ¿Quién llegará más alto? ¿Quién tiene nuestra rapidez? Que alguna tiempo exacto Alguno tiene que perder No hay trampas ni cartón, aquí lo hacemos, hardcore Dame, dame, dame mi nivel Y la mina no me hiere, mira como mueren a mi vera Para hacerle que se viene, que merece lo que tiene Dame lo que necesito porque no tengo deberes Mira mi divinidad y me divido mi mitad Y me dirán que no se van, no soy mil y military Quiero que te pires, no te quiero ya mi party Yo soy como Atari, mi nivel en París Han vuelto crono y zarbol Estamos subiendo el nivel ¿Quién llegará más alto? ¿Quién tiene nuestra rapidez? Caldula el tiempo exacto Alguno tiene que perder No hay trampas ni cartón, aquí lo hacemos, hardcore Pido el tiro, mato a mi enemigo, no me giro Pero miro por la mira, te persigo No me para ni un vampiro, yo le quemo con mi tiro Siempre digo lo que pienso, pero nunca me retiro Primo, soy como un zafiro Mi rap es orofino Lo afino y lo defino como quiero No pego el giro, te lastimo, cada tema que te escribo No delirio, esquivo bala con mi estilo contagioso como un virus Han vuelto crono y zarbol Estamos subiendo el nivel ¿Quién llegará más alto? ¿Quién tiene nuestra rapidez? Caldula el tiempo exacto Alguno tiene que perder No hay trampas ni cartón, aquí lo hacemos, hardcore